Aún recuerdo cuando llegamos Estábamos entusiasmados y no nos importaba nada En cinco minutos solo quedamos cuatro de un grupo de... No sé, no me acuerdo cuántos Algunos antes de salir se despedían de sus primeras novias Otros estaban abrazados a sus madres Nos habían dicho que si ganábamos seríamos héroes Si volvíamos Cuando duermo los demonios también se duermen Y entran en mis sueños para seguir disparándome Todavía están en mi habitación Cargan sus armas, detonan sus bombas y gritan hasta aturdirme Ahora solo quiero estar despierto para no tener que volver a Malvinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video